Hola, me llamo Anita. Yo soy Daniela. Y mi nombre es Claudia. Hoy somos en la cocina de Anita. Vamos a hacer burritos. Primero vamos a mostrarte cómo hacer tortillas para los burritos. Para tortillas necesitas dos tazas de harina blanco, tres cuartos de una taza de harina de trigo integral, una taza de agua tibia, una media taza de ajete vegetal y tres cuartos de una cucharilla de sal. También necesitas un cuenco grande. Primero combina las harinas y sal. Mezcla hasta los ingredientes son mixtos. Siguiente, agrega la agua tibia y aceite dentro de la mixtura de harina y sal. Mezcla hasta la mixtura está una bola pastosa. Puedes agregar más agua o utiliza tus manos para amasar la masa si necesitas. Después de esto, forma bolas con la masa que tienen un diámetro de uno y medio pulgados. En este punto, no olvides a encender la estufa. Utiliza un rodillo a forma de las tortillas. Te aseguras, las tortillas son delgadas, pero no tienen agujeros. Remueva la tortilla de la mesa y pon en la plancha caliente. Te espera para un minuto para la tortilla cocinar. Botea la tortilla, te espera para un minuto más y remueva la tortilla cuando es cocina y blanco pero no quemado. Continua a rodar las bolas y cocina las tortillas hasta toda la masa están usado. Después que tú haces las tortillas, es el tiempo para hacer un burrito. Agrega frijoles, queso, salsa, guacamole, cebollas, salsa picante o cual tú quieres. Y luego tienes su burrito. No olvides a compartir y comer con tus amigos. Muy delicioso. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, make people think we like spicy food. Just put a lot. Just put a lot. Just put a lot. Make it pretend that we're not too white. Yeah. He just put more. Put more. Like put more. Somos and le cos... I can't, he's gonna get so mad. Say it, say it, say it. And le cosina de anita. Yeah! ¡Hiela! ¡Morra! ¡Maurra! Supongo mucho en el video, pon mucho en el parte parte de la parte de mí. Me parece que la clase es tan grande. No tengo ni ensayada en el servicio, no sé si fuera. Fíjate. ¡Estoy listo listo! ¡Ok! Un horno de burrito. Hola Hola There's no way we can do this with a straight face Tortolas Burritos Hi Cam Look I have friends He doesn't believe you We're getting paid to be here actually Shhh Magico